Hola chicos y chicas de youtube hoy estamos con un nuevo video para el canal esta vez en subscribe to my adventure creo y pues es un juego creo que salió no hace mucho pero pues lo vamos a jugar, simplemente le bajo el volumen porque está fuerte ok ya lo había entendido el juego pues aquí abajo como cayó unas cartitas, uno es acción, otro como para saludar uno es para, otro es uno, otro para atacar y otro para saludar y en ese modo, y pues creo que te van a matar y yo, te acabo de estirar y así dijo como que no es lo que yo creo vamos a ver que pasa bueno, nos dicen que podemos elegir entre uno, pero claro hoy no y pues uno, creo que no te van tan mal daño o sea, en especial creo que te van a matar creo que las moradas son como para ti y las moradas son para que el cuerpo así que vamos a ver que puedes elegir entre uno, pero bueno ahí sale como nuevo hashtag de un sitio y pues se quedó resuelto y pues se quedó resuelto y yo creo que los interactives y les gastan bien creo que lo hablo en platicar espero que nos hicieran y 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 técnicas básicas saludos, saludamos literal y y ganamos y y y y y y Atacamos, atacamos, secudo, saludamos, saludamos, atacamos, secudo, atacamos, y atacamos, y atacamos, estrategias, vamos a saludar, se supone, se supone que tenía el escudo a mi tambien, no se porque me pegó, se supone que tenía el escudo, se supone que la tenía el escudo de tierra, se supone que la jugada había no perdido, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!